Evangelio de hoy día martes 30 de julio, primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Y tú les dirás esta palabra, mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche sin cesar, porque un gran desastre viene sobre mi pueblo. Y su herida es incurable. Si salgo al campo, allí están las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, solo hay angustia a causa del hambre. Profetas y sacerdotes vagan por el país y no logran comprender. ¿Has rechazado totalmente a Judá? ¿Has dejado de amar a Sion? Porque nos hieres de este modo. Esperábamos la paz, pero no hay bienestar. El tiempo de que nos sanes, pero solo hay espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la culpa de nuestros antepasados. Hemos pecado contra ti por el honor de tu nombre. No nos desprecies, no profanes el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. ¿Acaso hay algún ídolo de los paganos que haga llover? ¿Dan los cielos la lluvia por sí solos? No eres solo tú, Señor, Dios nuestro. Nosotros esperamos en ti, porque eres tú quien hace todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 78. Han profanado, Señor, tu santo templo. No recuerdes, para castigarnos, las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos estenuados en la miseria. Han profanado, Señor, tu santo templo. Llegué hasta ti, el lamento del cautivo. Con el poder de tu brazo, salva a los condenados a muerte. Han profanado, Señor, tu santo templo. Devuelve siete veces a nuestros vecinos el desprecio con que te despreciaron, Señor mío. Han profanado, Señor, tu santo templo. Y nosotros, que somos tu pueblo y ovejas que tú apacientas, te daremos gracias eternamente. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Han profanado, Señor, tu santo templo. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Capítulo 13. Versículos 36 al 43. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los trabajadores los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados, y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario Hoy celebramos la memoria de San Pedro Crisólogo, Obispo y Doctor de la Iglesia. San Pedro Crisólogo ruega por nosotros en cuanto al Evangelio que nos presenta hoy San Mateo. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en el Maestro, como dije en el comienzo, explicación de la parábola del trigo y la cizaña. No hay mucho más que agregar que lo que ya ha enseñado el Maestro. Solo tenemos primero que agradecer. agradecer por un día más de vida, agradecer por la salud de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, amigos. Primero agradecer, agradecimiento, también adoración, alabanza, gloria, bendiciones, a Dios uno y trino, su madre, la Santísima Inmaculada Virgen María, San José, como jefe de la Sagrada Familia, y también intentar agradar a sus ángeles y sus santos. entonces podemos decir que primero la adoración o el agradecimiento como ustedes quieran. En segundo lugar, la súplica. Señor Dios nuestro, te suplicamos nosotros, tus ovejas, poder ser trigo en el mundo. Te suplicamos que el día que vengas tus ángeles no puedan llevar contigo formar parte de los justos. Como tú dijiste, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Te pedimos, Señor, te suplicamos que nos ayude a que podamos ser semillas que caen en buen la tierra que damos frutos algunos el 100, otros el 60, otros el 30. Te pedimos esa gracia, Señor. Te pedimos la gracia también de poder perseverar en el camino de conversión que tú nos has enseñado, que tú nos has invitado cuando anunciaste en el sermón de la montaña y la invitación a la conversión. Te pedimos y te rogamos, Santa Madre de Dios, de Dios hecho hombre, nuestro Maestro, a San José, a todos los ángeles y todos los santos, nos ayuden en esta batalla, nos ayuden en esta batalla, nos ayuden por favor en esta lucha para el día de mañana estar en la eternidad junto a ustedes, glorificando, alabando, bendiciendo, cantando, adorando eternamente a Dios uno y trino. Amén.